Hola amor, ¿qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño Una güerita bien guapa Me dice que tranza ¿Qué hay que hacer mañana? Yo creo que cogerente traigan muchachas Pa' toda mi plebada El mole en el agua Las pone muy bien Hoy nos entiestamos Y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crey y se besan de lengua Igual les gusta la parrana De la uni están cansadas Y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y shop signotic y la bar Un fuerte, un sal, es rígida, viejo Otro pelo, como siempre, viejo Carna lo diga mamadas Que chambea mañana Que hay gales sin drama Sabe que hay con qué pedo Quién se me cuadra Si jalo la bala Sin sueño plebada Que hay que amanecer Que hay que amanecer Lana Vamay, vamay, vamay Y así suena la fuerza rígida, viejo Y va a seguir sonando Pa' todas las babies Y pa' la habilillada Yeh, yeh Ey, ey Mafia amargura Aprepare Aprepare Aprepare